¿Cuál es el valor de cada cuota? Se va a pagar al contado 7 tercios M, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Cuando hagamos la diferencia entre el préstamo y lo que se pagó al contado, vamos a obtener el resto, y ese resto lo dividimos en 8 cuotas. Entonces, digamos, consideramos después el peso, sumemos o hagamos la diferencia así, 7M, 7M tercios. Ya, esto corresponde a, decimos, 3 por 1, 3, multiplicamos el cruzado, 7 por 3, 21M, y 1 por 7, 7M. Y me parece que 21 menos 7 es 14M tercios, ¿ya? Por lo tanto, el resto, lo que me queda todavía por cancelar del préstamo, es 14M tercios pesos. Ya, pero ¿qué me dice? Lo quieren 8 cuotas iguales, entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a dividir en 8. Entonces me va a quedar 14M tercios, la división en fracciones se convierte en una multiplicación, y este número, que es 8 partido por 1, se transforma en un octavo. Ya, pero me parece que aquí podemos simplificar. La mitad de 14, 7, la mitad de 8, 4. Me queda 7 por 1, 7, 4 por 3, 12M. Y me parece que ahí tenemos el valor de cada cuota, entonces esto en pesos, y aquí está la respuesta. Ahí está el valor de cada cuota, del resto que me queda del préstamo, 7, 12 agos, M pesos. Y esa es la alternativa A.